¡Déjenme a votar! ¡Dontos ciudadanos chilenos, mierda! Candidatura alcalde, weón. Tres candidaturas alcalde, weón. Una por Puerto Montt y dos por Fustilio. Mira cómo se tienen los pacos. El domingo le informamos la detención de un elector que fue detenido en estado de ebriedad y portando un cuchillo en un centro de votación de Puerto Montt. Tras corroborar sus datos, comprobamos que se trataba del ex candidato alcalde de Puerto Montt, Gandhi Subiabre Alvarado, militante del Partido Comunista, que fue detenido por Carabineros de Chile en la Escuela Milipulli de Puerto Montt. ¡El ejército, weón! ¡El ejército, weón! Pero, señor... ¡Señor, usted sabe que usted no puede ingresar con ese tipo de implementos locales de votación! Yo no la tenía abierta, weón. No la tenía abierta. Él la abrió, él la abrió, él la abrió. Me está incriminando. Él, él me está incriminando. La detención se produjo cuando Gandhi Subiabre se disponía a ingresar al recinto de votación en un visible estado de ebriedad. Al ser registradas sus pertenencias al ex candidato, le fue encontrado un cortapluma, motivo por el cual fue detenido y llevado a la quinta comisaría de Carabineros de Puerto Montt. Señor, ¿usted dónde vota? Señor, ¿usted dónde vota? Aquí, pero no me dejan votar. No me dejan votar. Gandhi Boris Subiabre Alvarado fue candidato a alcalde de Puerto Montt en 1996, representando al Partido Comunista. Además, fue candidato a alcalde de Frutillar en las elecciones municipales de 1992 y 2000. En todas estas elecciones logró una magra votación representando al Partido Comunista de Chile. ¿Usted sabe que no se puede presentar a votar así? ¿Cómo voy a votar? Mira, esta democracia que hay aquí en este país, huevón. Esta democracia que hay aquí, huevón. ¿A dónde voy? ¿Qué hago, huevón? A mí me voy a llevar ahí. ¿Cuál es el voto? ¿A dónde voy a ser ciudadano? ¿Qué caballero? ¿A dónde voy a ser ciudadano yo ahora? ¿Eh? No puedo. Mira, mira. ¿Qué chico? Mi bolso, mi bolso, mi gorra. Por favor, mi gorra y mi bolso. Oye, oye, mi bolso. Oye. Oye, mi bufanda, concha, no vale. Tengo que votar. Voy a votar, muevo, tengo que estudiar, concha, no vale. Ya lo grabé, caballero. Dejeme votar. Yo soy ciudadano chileno, mierda.